Bueno, pues ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía, recuerde que nos puede escuchar en radio en el 88.1, en televisión abierta en el Valle de México, en el 8.1 de televisión abierta, a través de la televisión por cable en el Valle de México, en Total Play, en Naxtel y en Easy, y desde luego en el canal de YouTube, en el cual, en el canal de la octava, en el cual, pues la verdad, y muchas preguntas y muchos comentarios respecto a lo que estamos señalando en estos momentos, les agradezco a todos el que estén atentos a lo que estamos comentando. Bueno, pues se ha informado que el Instituto Nacional de Migración ha suspendido el ingreso a estaciones y estancias provisionales para migrantes, a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, en fin, medidas tan peculiares que creo que vale la pena que analicemos ese tema. Por eso está con nosotros ahora la doctora Leticia Calderón Chelius, miembro del Patronato Sin Fronteras, investigadora y profesora del Instituto Mora. Leticia, bienvenida. Gracias, Julio. Gracias. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo de qué no van a poder entrar o de qué se trata? Pues justamente esa es la cuestión que es delicadísima, atenta contra todo el marco legal mexicano y contra el internacional que México se ve obligado a cumplir, ¿no? Además, que México ha sido uno de los principales líderes en el tema del Pacto Mundial por las Migraciones, seguras, ordenadas y bla, bla, bla. Me parece que es una cuestión, yo la vería en dos términos, ¿no? Una tiene que ver con la cuestión meramente de las estaciones migratorias, esta discusión donde hace unos días se permitió la entrada de monitoreo de parte de organismos internacionales para que vieran qué estaba pasando en estas instancias que están deteniendo ahí a las personas que al final, pues, contuvieron, ¿no? En esto que ya sabemos que ocurrió hace una semana, semana y media en la frontera sur. Pero, por otro lado, tenemos que no permitieron la entrada de organismos nacionales, lo cual ya es una cosa, pues, que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, durante muchos años, años, te estoy hablando, unos 20 años, la sociedad civil, por la política que hubo, porque eso fue parte de la lógica que se siguió, fue muy organizada respecto al tema de apoyo a los migrantes, tanto religiosos como civiles. Y entonces, eso permitió que haya, a lo largo de todo el país, no solo albergues, sino casas de recepción, gente que realmente de muy buena voluntad ha apoyado y de la nada. A esa gente se le está dando hoy una patada. ¿Qué quiere decir esto que saca hoy el Instituto Nacional de Migración? Bueno, que no podrá, provisionalmente dicen, entrar este grupo o quienes, no digo, no estoy diciendo que todos embolan y mucho menos, pero lo han hecho desde hace muchos años, siempre con dificultades, ¿eh? Tampoco vamos a engañar y quiero también ser muy clara en esto. No es que antes había una política de brazos abiertos y que éramos hospitalarios y ahora somos muy cerrados. México ha tenido desde hace varios años, por lo menos 10, 15 años, una política sistemática de control y de ser el filtro migratorio para Estados Unidos. Esto no es novedad, el plan frontera sur en el sur, en la frontera sur, pero obviamente, así funcionó. Entonces, te decía, este es en un nivel, ¿no? ¿Qué saca el Instituto Nacional de Migración? Pero en el otro nivel, lo que estamos observando es un golpeteo muy extraño, Julio. Saca el Instituto Nacional de Migración un mensaje diciendo, se va a impedir, el que tú leías, el que comentabas. Al rato, Gobernación desmiente ese comunicado. Al rato, el Instituto Nacional de Migración desmiente el desmentido anterior y dice, no, vamos en serio. Confirma la veracidad del oficio difundido en redes sociales. Y entonces, bueno, obviamente, aquí tenemos una cuestión de, bueno, de lógica jerárquica. Gobernación está por encima del Instituto Nacional de Migración y no se puede estarle desmintiendo públicamente de esa manera. ¿Qué observo yo? Aunque el director del Instituto Nacional de Migración le responde al vicepresidente migratorio, que es Marcelo Ebrard, y no a la secretaria de Gobernación. Pero, teóricamente, depende de... Y en todo caso, bueno, pues que se pongan de acuerdo, pero que no saquen esos trapos tan asquerosos a la vida pública. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es un golpeteo interno. Tienes tú toda la razón. No sabemos qué se está jugando ahí, pero muy sucio. Porque, al final de cuentas, estás tocando un tema en el cual la revisión, el cuidado, la atención, incluso, digamos, el seguimiento legal que pueda haber de casos de personas con todo el derecho a solicitar asilo en nuestro país, se está violando. Entonces, esto es un atentado que sí se le revierte al Estado, ya no a los actores. Entonces, este golpeteo, te decía yo, pues sí habla de otro tono en un tema, el tema migratorio, que es delicado por la relación con Estados Unidos, que es delicado por el papel que anunció López Obrador al inicio de su gobierno y que tuvo que cambiarse. Pues claramente aquí no podemos hacernos los ilusos, ¿no? Pues obviamente se hizo en función de la relación con Estados Unidos, que, por cierto, hoy es el día que se cumple un año que Trump declaró el programa Quédate en México. ¿Un año ya? Sí, exacto. Tenía que venir la gente que solicita asilo en Estados Unidos, en la frontera sur de su país, a nuestra frontera. Entonces, el escenario está por donde le veas, pero calientito. Entonces, ¿qué se busca con esta supresión, así sea provisional, del ingreso de estas organizaciones, de la sociedad civil, asociaciones religiosas? ¿Tapar cosas que se estén haciendo, que no haya denuncia, que no haya defensa de derechos? ¿Te das cuenta el nivel de, digamos, de la limitación de análisis al hacer esto? Justamente abres esas preguntas. En vez de decir, bueno, la gente va, y te lo digo, hay monitoreos sin fronteras, donde yo colaboro en el patronato, han hecho monitoreos de las estaciones migratorias desde hace años. Y siempre hay problemas, incluso autoridades de México, del gobierno actual, que han querido entrar a las instancias donde resguardan, dicen ellos, de estos eufemismos tan extraños, que sigue manteniendo el gobierno mexicano y no deben. Tenemos que cambiar hasta el lenguaje, Julio. Y entonces, justo se prestan a esto, a que estemos hablando hoy de que una práctica contraria a los derechos humanos internacionales, insisto, México ha sido, por lo menos en el papel, por lo menos en el discurso, realmente la cabeza de mucho de esto que es, bueno, avanzar en el tema migratorio, somos un país con todo, tránsito, retorno, la complejidad entera. Y, sobre todo, que no hemos sido un país que especialmente reciba extranjeros. Tenemos un porcentaje de extranjeros bajísimo respecto al resto del planeta. Entonces, eso hace que, pues, muchas personas se pongan muy nerviositas, no entiendan la dinámica más global. Y, claro, nosotros estamos junto a Estados Unidos. Entonces, nuestro atractivo no es tanto venir a México, no ha sido. No ha sido lo que no quiere decir que no haya gente que lo pueda adoptar. Pero ha sido, sobre todo, ir a Estados Unidos. Y eso ahí sí que geografía es destino. ¿Han pensado algunas? Digo, sé que es muy inmediato el tema, pero ¿habrá algún pronunciamiento, alguna reunión de organizaciones de la sociedad civil para denunciar todo esto? Mira, hay un manejo fuerte. Hoy mismo hubo una manifestación afuera del Palacio Nacional, más con esto que te decía yo del MPP, de parte de IMUMI, una organización muy importante aquí localizada en la Ciudad de México. Y a mí me parece que lo que se está haciendo es rearticular a esta sociedad civil. Y yo creo, y en ese sentido, pues yo, la verdad, a mí me gustaría ver que este discurso, más que nada como cambiando la narrativa del tema migratorio en nuestro país, que es tan importante. A mí me alegró muchísimo al inicio del gobierno este llamado a dejar de ser los que le echamos la culpa de todo a Estados Unidos cuando somos país expulsor, seguimos siendo país expulsor, somos país de tránsito y que, bueno, la apuesta de más largo plazo que es este proyecto que se quiere desarrollar en la frontera sur y en Centroamérica, pues sabemos que va a llevar tiempo. Se entiende, y yo lo puedo entender en términos de geopolítica, la complejidad para el gobierno mexicano con Donald Trump, año electoral, el cruce migratorio, sí. Pero esto lo que está ocurriendo es que está dándole una patada, un hacer a un lado de una manera muy clara a la sociedad civil que en este tema, en todos los temas, pero en este tema, no solo ha sido heroica, Julio, y yo de veras los admiro muchísimo porque se han partido de todo, sino además se necesita. No hay forma humana de atender un flujo migratorio que no va a parar. Las caravanas solamente visibilizaron una experiencia mínima. Por nuestro país cruzan al año 100 mil personas. O sea, digo, son los cálculos más modestos que hay porque ha habido hasta los picos de 400 mil. Entonces, no va a parar, no hay forma de parar. La estrategia de la caravana estaba anunciada para tener complicaciones desde el principio porque obviamente al visibilizarse, cuando ya el gobierno mexicano tenía una práctica de contención, pues sí va a ser complicado. Pero eso no implica que vamos a poder cerrar y deberíamos pensar distinto. Claro, a lo mejor ocupa otra discusión esto, como esto es parte de la lógica internacional global de nuestra era. Pero la realidad es que sin la sociedad civil, de muchos colores, de muchos cortes, y sobre todo porque está a lo largo de todo el país, casas de migrantes, organismos que apoyan toda la cuestión legal, que hayan logrado cambios legislativos importantísimos, que realmente el propio gobierno no los ha hecho por mano propia. Ha sido porque la sociedad civil ha empujado fuerte y lo que yo observo ahora es que tocaría, a mí me gustaría ver eso, ¿verdad? Que el gobierno actual simplemente haga suya la demanda, haga suyas las consignas, haga suyas, digamos, lo que se avanzó tanto y lo cristalice. Creo que va a pasar en algunos temas, pero en este no lo estamos viendo. Leticia Calderón Chelius, doctora, miembro del Patronato de Sin Fronteras, investigadora y profesora del Instituto Mora, estoy hablando con ella. Veo declaraciones del presbítero Alejandro Solalinde, quien dice que los migrantes no quieren ir a Estados Unidos, sino que por razones geopolíticas pretenden reventar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que el padre Solalinde está hablando de algunos grupos que él conoce, algunas pugnas que claramente pues tienen ahí, digamos, como una historia. Durante mucho tiempo también el padre Solalinde, al quien yo quiero y respeto mucho, también habló muy fuerte respecto al Instituto Nacional de Migración, era de las personas que más decía que lo que había que hacer era desaparecer ese instituto y yo ahora con esta acción, Julio, no veo la razón por la cual tengamos que tener una práctica de este tipo. Entonces, una práctica y una institución como esta. Entonces, claramente, bueno, pues es una voz que habla de una perspectiva que observa, pero me parece, y yo leí otras declaraciones también de él hoy, también está muy impactado y muy impresionado por esta declaración. Te digo, ¿cómo te diría? Puso los reflectores, si no querían los reflectores, ahora tienen mil veces más de reflectores porque ahora todos queremos entrar a un centro de estos, ahora sí que de detención migratoria. Algo debe haber ahí. Mira, dicen tú. Bueno, pues doctora, creo que está expuesto el tema en su amplitud, con sus diferentes facetas. Gracias por estar con nosotros y seguiremos atentos, que hay muchas cosas que decir, lo que haya que decir, por favor, aquí estamos para plantear las cosas como son, no estamos ni para aplaudir por aplaudir, ni para criticar por criticar, pero sí están los micrófonos abiertos para todo tipo de expresiones. Yo creo que es importante y muchas gracias, Julio, porque sí merecemos ser un país que tenga una lógica frente al tema migratorio muy distinta, creo que se estaba empezando a construir y pues yo creo que se puede convocar a regresar a un camino que pues todos nos gustaría acompañar. Leticia, muchas gracias, es la doctora Leticia Calderón Chelius, miembro del Patronato Sin Fronteras.